Te juro que te pienso, hago el mejor intento, el tiempo pasa viento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas, juro me quedo esperando en su puerta Vivo pasando, la noche se envela, sigo rotando, la luna llena Súbeme la radio que es de mi canción, siente el fuego que va subiendo Traeme el alcohol, te quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que es de mi canción, siente el fuego que va subiendo Traeme el alcohol, te quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol El lleno del pasado, cada madrugada, no encuentro de ningún modo A devorar nuestra historia, a su salud bebiendo A su salud bebiendo, mejor me queda abierto, solo se estoy pidiendo Toma ese silencio Súbeme la radio que es de mi canción, siente el fuego que va subiendo Traeme el alcohol, te quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que es de mi canción, siente el fuego que va subiendo Traeme el alcohol, te quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Yo soy cubano loco, me gusta menear, que vivo en Italia para hacerte bailar Me gusta la chica, suerte reggaeton, solo con todo así, me toco, me toco Yo no te miento, todavía te espero, solo siente te quiero, no sé vivir sin ti Súbeme la radio que es de mi canción, siente el fuego que va subiendo Traeme el alcohol, te quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que es de mi canción, siente el fuego que va subiendo Traeme el alcohol, te quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que es de mi canción, siente el fuego que va subiendo Traeme el alcohol, te quita el dolor, hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio